Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay de Gravondi para Xbox Series ¿Xbox Series qué, Nia? X Pero dilo bien X No, pero dilo como lo digo yo No, que no soy re cansada yo Coño, que susto, una hormiga Mira, se nos ha metido una hormiga Lo siento por mí Ay, grande, grande ¿La vamos a secuestrar? Sí, ya está, secuestra ¿Eh? ¿Se ha muerto? Se ha muerto ¡Qué asco! Deja los trozos ahí Bueno, estamos capítulo... No sé qué capítulo es Siempre me pasa igual Hoy vamos... Creo que es el 7 No, que va el 7 Este será el 10 por lo menos Ah, que está grabando ese perro asqueroso Este perro asqueroso grabo sin él Sí, claro que grabo sin ti Porque tú duermes desde hace en cuando Porque me he obviado Porque no soy... Bueno, a ver Porque no me quiere A ver, Nia Te voy a explicar un poquito Porque yo soy aburrida Ay, Dios Te voy a explicar un poquito ¿Dónde está la puta máscara? Joder La máscara de gas Está en esta, ¿no? En esta, ¿no? En esta, sí ¿Dónde está la máscara de gas? No ¿Te la comiste? No Mira tu inventario No ¿Cómo que no? No la tengo ¿Cómo no vas a tener la máscara de gas? Ya estamos No, no la tengo Se llama Máscara de gas Míralo bien Mándame una foto Yo te juro Vale Ah, mira, no Está aquí, está aquí Ya la encontré Ya la encontré Ya me estaba echando Segundo cofre Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis La sexta por arriba Vale A ver Voy a hacer un resumen Ayer Jugué fuera de cámaras Un poquito Y logré cargarme Una mariquita Y tal Y no sé qué Y bueno De esas mutantes Entonces pues Hoy vamos a intentar Nié y yo Ver el 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 laboratorio Que hay justamente En la zona de gas Es bastante difícil Nié ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Algo? Rebañando Algo Es que es increíble Ay ¿Qué quiero decir? ¿Y cómo me pongo La máscara esa? Pues A ver Puedes hacer dos cosas O ponértela abajo En el En la barrita De opciones Y ya está O te vas al Al inventario Le das a la X Que pone Equipar Y hace Pa, 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 pa ¿No viste cuando te pegué? ¿O no me dijiste nada? ¿Me has pegado? Sí, tengo menos vida ¿Por qué tengo menos vida? Pero sin querer Másqueroso Me voy a comer un pulmón Ah, vale Pero si me quieres casco Vale Bueno, pues ¿Nos vamos de camino? Sí ¿Estás preparada? No sé Pues bebé Aquí fuera hay agua Mira Tienes tu humito Y tienes de todo Voy a cerrar la puerta Es un camino largo Es un camino largo Vale Así que Poco a poco Yo voy a ir con La maza esta de Ormigas La tuya quita mucho Pero le tienes que dar Muchas veces seguidas A ver La estrategia para el combate Es darle Tres hostias Y cubrirte Cuando ataque Después le pegas Te quitan lo de cubrirte Y le pegas Otra vez Y así Vale A ver Vamos a una zona Donde hay un Donde el profesor Este zumbado Hizo Creó un hongo Que lo que ha hecho es Hacer a los bichos Que había allí Zombies ¿Vale? Mutantes Sí No Zombies Están muertos Pero el hongo Los controla ¿Y qué pasa? Por ejemplo Las mariquitas Aparte de dar hostias Como panes Como daban ya Oh coño Me caigo Disparan Tienen un hongo Arriba Que dispara Y explota Espera 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 Que Espera Espera Que no Que puta madre Esta De Puta no Gasiosa Ha quedado muy bien El timing Porque te ha aplaudido Mientras saltabas Sí Es un perro Soy un perro Cuando veas un apestoso De esos Te pones la máscara rápido Y nos podemos pegar Contra él Coño Una hormiga Que susto más da Uy ¿Qué quieres? ¿Qué? Dime ¿Qué me escuchas? Nada ¿Me has dicho algo? Ah A ver Espera Que mire el mapa Vamos bien Esto del resto ¿Quién tiene ese mapa? Sí El mapa Tenemos un mapa Tú también tienes un mapa Que si ya lo entiendes Sí Lo tengo Lo entiendo Pero es un poco Es un poco mierda ¿Tienes sed o algo? Aquí hay una Aquí hay una gota Con mi labio Mira la mariquita Las mariquitas No la A ver No vamos a gastar energía En pegarnos Con las mariquitas Pero bueno No la pegues No la pegues No la pegues No la pegues Vente que te voy a enseñar un caracol Yo quiero Pero me da asco Está muerto O sea que no No te preocupes Vale No te voy a enseñar ningún caracol Que hay una araña No lo ves Allá al fondo El caracol La araña Ahí Allá al fondo O si quieres La araña está allá al fondo Y el caracol ahí Ah por aquí Sígueme Ah mira Vale Aquí te voy a enseñar Lo que hicimos mantillo ¿Qué es esto? ¿Esto? Una caja de caramelos de menta Manty le pegó un golpe Y se abrió Y estaban aquí Los caramelos de menta Bueno Estaban aquí dentro De los tic tac Sí Por cierto Si morimos Resucitas en la casa Y está esto lejos Me ha sido Con cuidado Porque no mueras Como Normalmente morimos Popote Como normalmente mueres Dilo Dilo Morimos He dicho morimos ¿Qué es eso? ¿El qué? No ¿Y ahora? Espérate Me estoy perdiendo Por aquí Salta Que si no te caes al agua Vamos a subir aquí Por la hojita Y está cogiendo No yo Yo ya te lo digo Yo no voy a estar detrás de vosotros Aquí cada uno que haga lo que os haga Aquí cada uno que haga lo que os haga pelotas ¿Eso es ídolo? ¿Qué ídolo? Haber testigo jefe Patrón Capitana normal Capitana normal ¿Sabes que han puesto un barco en Sea of Thieves? De novias muertas No O sea Como una novia Yo me gasté dinero en esa mierda ¿Eh? No ¿Cómo? Yo me gasté dinero en unas velas Que ni hemos jugado Como que ni hemos jugado Cuidado Vale Cuidado que hay un montón de carrapatas aquí Vale Esta zona Esta zona está llena de carrapatas Así que ten cuidado Que son muy pesadas Vale Yo te digo cuando te tienes que poner La máscara en las Hostias Hay telarañas aquí Bueno pues ya estamos en la zona Ay se escucha música de verdad Porque te está atacando una carrapata Verdad Vente por aquí conmigo ¿Ves como hay unos hongos ahí abajo Como una neblina? Vale Vamos a ponernos la máscara de gas Sí Vamos a ponernos ya la máscara de gas Ahora lo verás todo Lo escucharás todo raro Porque estás con la máscara y tal Vale Vente conmigo por aquí Es posible que nos encontremos Los bichos que disparan Bichos que raros Que explotan O sea Hay que tener cuidado Y en cuanto Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado En esta parte Espera, espera, espera Me voy a poner la máscara de gas Y ponte también lo de comer Y todo eso La idea es que Ir delante yo Que los bichos me ataquen a mí Y tú por detrás le revientes Vale Porque yo tengo más defensa Porque con la armadura esta Tengo más defensita Vale Ahí hay algo que se mueve Vale Buah Mira Ahí hay una ¿Qué es esa mierda? Una garrapata con una cosa en la espalda ¿Veis los hongos? Sí Vale Oye ¿Se puede? Larva infectada ¿La mariquita, no? Sí Sí La mariquita infectada Y la larva infectada Vale Pues A ver Quiero probar Como se nos da a los dos Pelear contra Un bicho Vamos contra La larva Junía con todos los ruidos ¿La larva no nos va a atacar? Sí Nos van a atacar En cuanto nos vean Entonces lo mejor Es que no quiero llevarte abajo Porque abajo Es que De todas formas No sé Vale Vale Hay una mariquita normal No sé Oh Bueno Aquí verás que hay mucho bicho muerto Puedes coger sus trozos Porque Esos bichos los guatan Sí Cuando se activa la máscara de gas Que te sale arriba la vida Es que Ya estamos en una zona En la que ¿Está pasando a atacar? No La hormiga ¡Hostia! Cuidado 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 Es que abajo Hay hongos Hay hongos que explotan Los bichos ¿Ves? Mira como se ha muerto La esta por el gas La hormiga Mira aquí hay uno Aquí hay uno Venga 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 Cuidado que dispara Aléjate Está aturdida Dale 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 Ahí Ya está Muerta 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 Perfecto 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 Aquí Pierras Hostia Vale Explota abajo Los bichos Los bichos infectados Saben que estás ahí Dice Vete pa' atrás Vete pa' atrás Vete pa' atrás Vete pa' atrás Por eso ¿Sabes? ¿De qué está ahí? ¿Dónde? No, no Es el que está aquí debajo Está abajo Es el que está explotando Vale ¿Pero me quita vida O solo has estado? No, a ver Te quita vida Si Si te explota Al lado Dios Vale Vamos a subirnos aquí Vale Súbete aquí conmigo Y subamos por aquí Por el palitro que esté Para que veas un poco la zona Joder Es que no se ve nada Que se nos ha hecho de noche Mira ¿Ves? Que hay una bombona ahí Como echando gas Si Pues no sé dónde cojones Está el El laboratorio aquí Espera Me voy a Me voy a curar con Con esto No equipar No equipar cojones ¿Ves? Mira Mira la mariquita Mira la mariquita Mira la mariquita ¿Quieres que la Que la golpee? A ver Voy a dispararle Con una flecha de menta A ver qué pasa Ay, cómo hace Por listito Ese tío Mira, mira, mira Para que veas lo que hace Puta madre Un montón ¿Quieres? 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 ¿No quieres bajar? ¿Ves? Que dispara Bueno, hace de todo Vale, sí Seguimos subiendo Para que se le pase un poco Ay, que este es un rastro Sí, es un rastrillo Vamos a esperar A que se le pase Un poco Y ahora Y tenemos que investigar Por esta zona Donde está el laboratorio Que no sabemos Yo no sé dónde está Bueno, y ahí arriba Encima de la roca Hay otra Hay otra Mariquita de estas zombies Pero hay un montón ¿Ves? Mira, los bombarderos esos Los que abajo Bombarderos muertos Hay un montón de cosas Cuidado, no te caigas Y si te Tienes Hay un science Tienes Vale, tienes Vale, pues venga Vamos a bajar Y recojo mis Mis flechas Seguramente Muramos Seguramente Puede ser A ver si Si nos lo supieramos De memoria Pues Pues bueno Pues ya sabríamos Donde ir Pero bueno Vamos a ir por fuera Vale También hay moscas Que Están infectadas Y los Y los trompeteros Eso Los trompeteros Si los ves Nos enfrentamos A la mariquita Que está aquí No va a estar Hablando por culo ¿Tú crees que podrás? Si Vale Dispara Tres disparos Cuando empiezas a disparar Vete lejos Y Y te cubres Hace un ataque Y luego le tienes que pegar otra vez ¿Vale? Así que voy a por ella Que se fije en mi Hola Asquerosa Te voy a reventar A correr Ahora 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 va a golpear ¿Golpeas? Ja puta No Ahí Golpea Ya ha golpeado Y ahora le damos Y para atrás Que dispara Vale Está disparando Ah vale Hostia Me he cansado Dios Me ha quitado media vida Oh se ha juntado con otro Corre Corre Nia Corre Escapa 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 Porque se la ha juntado con otro Hay otro Hay otro bicho Hay otros por acá Pero ¿Dónde estás Nia? Que no te mate Tú huye 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 Tú huye Huye No pero no huyas contra los bichos Vamos al rastrillo otra vez Vamos al rastrillo Nos subimos al rastrillo Tranquilamente Y Bueno Si Aquí Que no te mate Vale Vale Ahí Bien Perfecto ¿Dónde están? Y ahora Curemonos Es que se nos han juntado Es que esta zona es muy difícil Bueno ya lo estás viendo Es difícil Tienes agua y todo eso ¿No? Y comida Sí ¿Cómo? ¿Sí? Tengo honguitos Vale yo también Es que tengo muy poca vida Pero no tienes tú cosas verdes Sí Tengo yo de los míos Pero no me los quiero gastar Mira Me veo el este Y el otro Que se han juntado Es que a ver Lo podemos hacer en plan sigilo Vamos en plan sigilo Sí Como te quieras Es que me cago en la hostia Es que tenemos que ir por donde va la Catarina esta Bueno la mariquita de los cojones A ver Podemos bajar con el hongo Aquí abajo Así Con el hongo no Con el Con el Diente de león Vamos a bajar así Ahí Vale Voy a coger mis flechas Vale Y vamos agachados Estos son trozos de De cosas Cabeza de mariquita Uy esto me viene de puta madre Vale Ahí hay moscas Oh 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 A reventarlo Ah no No lo reviente No lo reviente No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Es que creo que son ciegos Que diablos Es ese insecto Con el muñequito Es que creo que son ciegos Vale ¿Ves que hay como unos hongos aquí Que están como así Hinchándose Vale Para Si explotan Pero con el hacha Si vas con el hacha Y le revientas No explotan Hostias Algo 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 nos ataca Algo Algo me está atacando No se donde está No ha sido el hongo Que te revientas Ah no coño Que es una puta Mariquita de estas Hostias Que dura esta Bueno ya no No Son No le puedo dar ahí Porque no Ya está Ya está Tiene que haber otra Si tiene Hay otra por aquí Joder Es que son Son las gargapatas Mutantes Ya está Agachaos Agachaos Perfil bajo Perfil bajo Joder Por aquí hay un montón De estas mierdas Joder viene otra Uy que disparan Las hijaputas Joder Me llevo todas las hostias Si PUNCH O DEMER Uy me han dado un logro Hasta el último confín No se El mío se llama FITBON Ahí viene otra cosa Te ataca otra cosa ¿Dónde vas? Música ¿No? No Yo no estoy escuchando nada Bueno yo no Ven por ahí Vale ¿Tienes sed? ¿Tienes sed o...? Sí Pues bebe tú Bebe tú Bebe tú Bebe tú No No Vale A ver Ahora sí Vale Cuidado que se explota Cuidado que se explota Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Ah Hostia puta Me ha bajado muchísimo Cúrate Porque hay unos cuantos Viene otro Viene otro A correr Uy Se ha muerto ¿Dónde estás? Aquí Está corriendo Vale Hay otro ahí No tienes que muertes a veces ¿A los bichos estos? Nada Cuando vengan Sales corriendo ¿Dónde están? Ah ¿Explotan solos? Sí Explotan solos Por aquí No lo veo Se oye algo Pero no No viene nada Se ha quedado allí pillado Espera Le voy a pegar con una flecha Yo estoy de un arco Yo estoy de un arco ¿Qué es entre ti? ¡Ay coño! Joder Hijo de puta Vale voy a por las flechas Aquí parece que no hay No sé A ver Déjame ver el mapa un momento Vale Creo que vamos bien Por aquí Uy Uy Por algún lado Por algún lado viene algo Vale ahí 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 Te acercas y te vas corriendo Ya está Pumba Vale Vale Va por tú Qué bonito Ya me puse el arco Ah no Pero no te pongas el arco O sea No me lo puse en la barra Cuidado Que viene Que viene una 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 mierda De esta mutante Joder Muérete ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? ¿Es una araña? No Son las garrapatas Estos son las garrapatas Tengo un inventario lleno Hay otra Hay otra Nos está pegando otra Dale Dale Coño A pegarme Joder No Me ha pegado ella Oh En moscas Del ácaro Vale 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 Espérate Vale No Por aquí no Hay que ir por aquí Joder No se ve nada Vale Dame un momento Que voy a comer Voy a comer algo Tengo El inventario Petado No se ve No se ve Uy Ah creía que era una pluma de cuervo Es que necesito plumas de cuervo para hacer una ballesta Uy Uy qué sonado Vale ¿Te mola esta parte o no te mola? Mierda ¿Qué? Mierda ¿Qué? He puesto la cámara en tercer persona sin querer Vale, es muy fácil Dale, digital O sea, la flechita es hacia abajo Y eliges con el stick la opción de arriba Y le das a la A, y ya está Vale Dame un momento Que voy a romper Bueno, no, no voy a romper estos hongos Porque no quiero No me jodas que está arriba El... Sí, está justamente aquí arriba El puto laboratorio Hay que encontrar cómo subir Bueno, esto está lleno de moscas De puta madre Vale, y hongos gigantes, perfecto Eh, algo nos ataca Vale, cuidado Uno de los que explotan Hola, hasta luego ¡Hool! ¡Hool! Me encanta Cuando explotan Lo más... Lo curioso es que no hay arañas Mira, por aquí parece que se puede subir Te imaginas ya Eso sería de comer Sí Sería ya de... De que te partes el culo O sea, tengo antorchas, ¿sabes? Pero voy sin... ¿A dónde vas? Corriendo No, estoy corriendo Vale, aquí no hay nada Oye, te puedes curar, ¿eh? Que no pasa nada Es... Es aconsejable que te cures Un poquito, aunque sea ¿Por qué vas con la... Sube sola la vida Sí, sube sola Sí, pero sube muy poquito Vale A ver, por aquí Mira, por aquí Hostias, te la da araña Bueno, me da igual Sí, ya nos da igual Vale Pues entonces... Puta, madre me da igual Me pego Sí Que si te perdono, has dicho ¿Cómo se subía aquí? Bueno Aquí, no aquí Pero mía, puta A ver Vamos a ver ¿Qué hay que hacer para reparar la máscara? La máscara se va rompiendo No sé No sé si lo ves A ver ¿La máscara de gas tiene vida? Sí ¿No ves arriba que te sale máscara de gas Y una barrita? Ah Sube por el palito Quítalo de correr Y subes Poco a poco Uy, uy, uy Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Hay un montón ¿Aquí hay un tornillo? Ah, vale No sé si tendremos que subir por aquí arriba Tiene pinta, ¿no? Al ese de ahí No lo sé No, es un clavo Esto es un clavo La cabeza es un clavo A ver Vamos un poquito para Vamos hacia el otro lado Ese es el tanque, ¿no? Sí, ese es el tanque que está echando el puto gas ese Que se están volviendo locos Vamos para Vale Para el otro lado no es Hay que subir por Por la manguera del tanque Vale, Nia Pues Vamos allá Pues que Dios me ayude Espera Tienes Espera Voy a guardar la partida aquí Porque si morimos Vale Pues eso Cargamos aquí Que si tengo que Si tengo que Vegetal ¿Cómo? Fibra vegetal Fibra vegetal No Pues me he quedado con el culo Gracias Si tiene Pero no me quiere dar Que no tengo fibra vegetal No tengo fibra ¿Dónde? No tengo, mira No tengo No me quiere dar No tengo Tengo un montón de mierda Es su ídolo Estoy subiendo con D de Dios ¿Con D de Dios? Espérate que a lo mejor no tenemos que venir por aquí Pero bueno Con A B a menos Hostia, mira Mira donde estamos Estamos en el porche de la casa Coño que eran los escalones Donde estábamos eran los escalones para subir a la casa ¿Seguro que tenemos que subir por aquí? No, pero es divertido Te parece Te parece bien Te parece guay Bueno Pues nada Ay Dios mio No te caigas ahora No te caigas ¿Sabes que me pasa con estas cosas? Que como a veces A ver que hay por aquí Hostia ¿Sabes como tenemos que arreglar esto? Con trozos de chicle Necesitamos trozos de chicle Para venir a cerrar esto ¿Y cómo se consigue el chicle? Pues seguramente que alguien haya tirado chicle Y tenemos que cerrarlo Vale, para que no haya más bichos Vale, ahora hay que bajar Porque para aquí no es Vale, Nia ¿Pero bajamos con una alita? No, 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 no No, no, no Tenemos que bajar al mismo sitio Donde hemos subido A ver si por aquí ¿Por aquí se puede? Ah, sí Si se puede subir por aquí Vale Vale, vale, vale Vamos a bajar Sí, porque para bajar ¿Sabes? Para subir hay que bajar O sea, para bajar hay que subir Vale, ya se nos está haciendo de día Santa Cristo Ayúdame Sea de Cristo Espera, espera Alguien Espera, espera, espera Espera, coño Pero te he dicho que te esperes Joder Joder Casi me caigo por tu culpa No, te he dicho Espera, espera, espera Y tú Has hecho lo que te ha salido a las pelotas Como siempre Te odio Sí Te odio muchísimo Muchísimo Vale A ver Joder El escalón ¿Por qué bajas tan rápido, perra? Soy buenísimo A ver Lugares estratégicos donde alguien tiraría un chico No No Donde hay Primero tenemos que encontrar el laboratorio Lugares estratégicos donde alguien pone un puto laboratorio Un puto idea A ver ¿Ves que tenemos el...? ¿Hay que hacer que ese clavo esté mal clavado? ¿Me falta que me haga? Sí ¿No lo podría ver? Sí me da un poco Con el martillo A ver si podemos clavarlo con el martillo A ver, espera No 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 A ver Nia Tenemos un problema Hay que buscar donde está el puto laboratorio Mira la maceta Sí Me da a mí que el laboratorio Vamos a bajar ¿Sabes que se te...? ¿Sabes que se te gasta, no? Lo de... Vale 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 El laboratorio pone Me pone Arriba Me ponía que estaba más cerca Es que está para este lado ¿Cómo lo buscas? Hostia Que hay un agujero aquí abajo Hostia Hostia Nia Hay un agujero aquí abajo Del tamaño de... 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 De tu rancho ¿Suelve la musiquita? Sí Creo que tenemos que bajar por aquí Nia Vamos a bajar por aquí Vamos a morir Es que había hecho caber Mira Mira que hay Science Espera Hay un Science Espera, espera, espera 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 No vaya sola Joder 500 Science 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 Yacusa 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 Sa 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 De dos Sa De dos Sa 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 Hay una mosca Es una mosca Es una mosca mutante Mira en los ojos Que divertida es Super divertida Coño Hostia Que susto me he dado Porque me he pegado No, 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 no te he pegado Si yo no he hecho nada ¿Cómo te voy a pegar? Me has pegado Me has pegado Uy, se hace de día Qué bien Puta madre A ver Sería este un buen lugar Para hacerse una cama Y dormir Sí Joder Pero no tengo Para hacer La cama Con dolor de liar Ay, que es como una vida muerta Sí, porque se acaba de morir Delante mía La pobre Vale Creo que hay que bajar Por aquí Creo que hay que bajar Por aquí Sí Efectivamente Bueno Pues con cuidado Ay, Dios ¿Qué? ¿Qué? Sal pa' atrás Tira pa' atrás Tira pa' atrás Tira pa' atrás ¿Qué? ¿Qué hay? Porque hay un bicho No hay nada Llorón Es que no No se ve Lo que hay abajo Pero hay un bicho Oh, hay una pastillita de venta ¿La ves? Espera Espera No, no la veo ¿Dónde estás? Estoy detrás tuya Y cúrate Cúrate Que llevas la mitad de la vida Es que no entiendo Por qué no te curas ¿Qué tal? Es que no entiendo Vale Pues a ver Yo bajo El problema El problema es que haya muchos bichos Aquí abajo No veo No hay Está todo lleno de niebla Vale ¿Sabes? Creo que tengo Demasiada lag ¿Lag? ¿Lag? ¿En qué sentido? Me tarda mucho En agarrar las cosas Amenaza detectada Vale Abajo hay Abajo hay bichos ¿Qué? ¿Salemos o qué? Eh ¿Cuántos bichos? Es que quiero saber ¿Cuántos hay? Uno Hay uno Pero Dos Espérate ¿Uno? Espera, espera No sé cuándo Tengo 26 flechas A lo mejor le mato La 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 Es que es que Hay las putas Las putas Las putas Las putas Las putas Esas Ahora las reventamos Mientras que no te den Niño déjate de mover ¡Hostia! Puta, no me he caído ¿Te has caído? Para abajo que voy Sí Muerto Vale Putas Las putas Las putas De los Cojones Si me has pegado Una hostia Me has dejado fino Y yo estoy cansado Estoy cansado ahora mismo Vale Te has muerto, ¿verdad? Vale No era buena Si Joder Me voy a morir Hay muchos Muchos Le quedan Le quedan Las hostias Que le meta Cuidado 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 Mira, mira Tú pega Una Dos Tres Toma 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 Nia Vas a tener que venir ¿Vale? Tú Luego más tarde No, no quiero morir No quiero morir Vale Muerto Nos ponemos lo otro Vale Pues que hay muchas No Pero voy a salir Voy a subir por arriba Para recuperarme Un poco la vida Vale Vale, vale Me subo aquí He matado a la mayoría de los bichos Menos a las garrapatas Ahora bajaré a por ellas Vale Necesito agua Me cago en la puta Y aquí hay otro bicho Cojones En serio En serio Tío No puede ser Tío Es que me estoy pegando Con todo el mundo Aquí Nada Tengo que salir de aquí Madre mía Tío Bueno 800 centímetros No, no, no ¿Dónde has resucitado? No has resucitado muy lejos ¿No? En la casa He resucitado Ah, bueno Pues Ten cuidado Para venir Ya Y la máscara ¿Cómo la llevas? ¿La llevas bien? Espera Se me voy a quitar una Yo voy a recuperar aquí Un poco de vida Yo voy a recuperar aquí un poco de vida Es que aquí hay un hijo puta de estos Tienen hasta las pelotas Vale Y se sube Me va a matar Me va a matar Venga Uno Dos Y tres Puta Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Bien Hostia tú Hostia tú Vale Voy a vaciar Donde está la mochila Que estoy vaciando Donde está la mochila Buah Tengo todo Tengo toda la armadura Hecha mierda Tengo toda la armadura Hecha Puta mierda ¿Qué me ha disparado ahora? Buah Otro Otro puto bicho De esos de ahí arriba De esos grandotes ¿Esto qué es? ¿Márbol mágico? De las apestaciones No No De las larvas Estas Aumenta Vale Aquí está Es que hay un montón De putas bichas De estas Joder Me van a romper La máscara de gas Y voy a morir No te veo Cuidado Hay una mariquita Ahí al lado No Si estoy lejos Madre mía Yo como a gusto Creo Que primero Habría que arreglar Con chicle Lo de arriba Fíjate Fíjate Que es lo que Creo que tenemos que hacer Te persiguen Bichos de esos Que explotan Cuidado No te No te No te tires Bueno A ver Tienes dos bichos Que explotan detrás Puta madre Y viene una Viene una mariquita Viene una mariquita No tengo manera de Corre Hay un puto bicho aquí Me cago en toda Me van a matar Yo no puedo ir Que si no Vamos a morir los dos Y abajo Tienes que bajar Coger la La esa Y Y ya está Y nos tenemos que ir Porque no Nos tenemos que ir De aquí Porque no Así lo único Que estamos haciendo Es Gastar Recursos Entonces Lo mejor Es Investigar Otras zonas De momento Máscara de gas Tiene nada Y menos Voy a morir Y como Por el palo Por el palo O Tienes Tienes el El este De El diente de león Bajas hasta la mochila La pillas Hay Tres Garrapatas Y uno de esos gordos Que ha vuelto a salir Y ya está Es que no tengo Mira hay que espillar la mochila Mira hay que espillar la mochila La mochila la has cogido Venga Vuelve ¿Cómo no vas a poder pillar? ¿Cómo no vas a poder pillar? Como baje me van a matar O sea Voy a morir Estás muerto ¿Qué a ver? Si es que bajas en vida también Espera voy a ver Si me cargo a todos Aunque sea A flechazos 14 flechas No sé yo Si me quedan Para 14 flechas ¿Dónde está? Está aquí Joder ¿Eh? No Espera No Me quedan 6 segundos No 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 Voy a poder Tienes que volver Le queda una Hostia de mierda Es que como me rompan la máscara Voy a morir En 0, coma. No tengo para hacer más flechas. No, cojones, no tengo para hacer nada. Fiamme de pulgón. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar para coger un par de flechas más por aquí. Vale, 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 por aquí recojo todas mis flechas, me voy, ole, 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 vale, a matar a las putas garrapatas a disparos. No, no tengo muñequito. Mi muñequito está... Ahí en el... Está en las últimas, mi muñequito. Vale, una muerta. Ahora tengo que hacer otra vez lo mismo. Bajar. A ver... Como me den una hostia, muero. Tú dirás, ¿por qué? Hay una araña con bebés. Hay una araña con bebés. Bien, perfecto. No, con D de Dios. De Dios, cuídame. O sea, estoy corriendo como un cabrón para cargarme estas mierdas a disparos, eh. Sube para arriba. Sube para arriba. Por aquí. Sube para arriba. Para abajo. Hacia de otro lado. No sé qué, no sé cuánto. Sí. Y tengo que dar el puto vueltón para ir ahí, chingado. Venga. Vale, una muerta. O sea... No puedo. Cómo que no puedo? ¿Qué no puedes? No, la llave está. Se me ha roto todo sin miedo. No tengo flechas. No tengo flechas. Vamos a seguir por aquí. Otra vez. A recoger todas las flechas. ¡Oh! Me han roto la máscara. Me voy. Nia, me voy. Tienes que recoger tú. Hostias, me voy de aquí. Voy a morir. Voy a morir. No. No, 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 no. No, 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 no. Voy a morir. Voy a morir. He muerto. He muerto. ¿Cuánto te queda? 27 segundos. No, no, no. Pero aunque me resucites, estoy muerto. Estoy muerto. No, no, me rindo. Porque tengo que reparar la... Tengo que reparar la máscara. Quédate. Y la máscara. Tengo que hacer una máscara nueva. ¿Y qué necesito para hacer la máscara? Madre mía. ¡Oh, Dios! Dios, la máscara. ¿Qué necesito? Vale, pelusa de gengen. Tengo que ir a por moscas. Para ir a por... Por una puta máscara. Una triunfada. ¿Cómo sabía yo que podía pasar esto? Hostias. Y la armadura la tengo destrozada. O sea... La armadura... No sé cuál es tu mochila, mi mochila. Mi mochila está arriba. No, no, no. No lo puedes saber. Mi mochila está encima de una piedra. ¡Hijos de puta! Me está enojando. Me está enojando mucho. Hombre, la mano para arriba. Ahora para abajo. Al otro lado. Estoy nerviosa y no puedo subir tu tronco. Pero porque están nerviosas y no hace falta que estén nerviosas. No pasa nada. Porque, en serio... Te dije ayer que era una zona muy complicada. Hay que ir con mucha mierda, mucho equipo y tal. Y yo, ahora mismo, necesito matar moscas. Para hacerme una máscara. Así que... No te estreses, pero ¿por qué te estresas ni nada? Sí, es divertido la tensión del momento. Sí, es súper divertido. ¿No te gusta la tensión en un juego cuando estás ahí en algo difícil? Sí, pero no me gusta venir 30 veces caminar 800 metros. A ver, porque hay que tener cuidado. Uy, has cogido ciencia. ¿Y has cogido la mochila? Sí. Vale, pues vuelve a la casa. ¿Vale? Porque allí ya voy yo ahora cuando tenga mate un par de moscas. Voy a por mi mochila. Y ya está. ¿Y luego? Y luego pues vamos a investigar. ¿No me has conseguido ir? No, 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 no. Vamos a ver otros sitios. No, lo que tenemos que averiguar es, por ejemplo, cómo mejorar las armaduras, cómo... ¿Sabes? O sea, no vamos a volver a un sitio donde... Es darse hostias contra la pared. ¿Sabes? Seguir allí. Yo sé cuándo las cosas... A ver, no nos ha ido mal porque hemos visto muchas cosas, pero... No es como cuando fuimos a lo del lago. ¿Sabes? Es que venían las arañas y no las cargábamos y tal. Necesito matar moscas. En serio. ¿Dónde están las putas moscas? En la basura. Sí. ¿Y dónde hay basura? Mira, aquí hay moscas. El corazón. ¿Cómo que mi corazón? Pero que se soñe. Es brumita. O sea, me has dicho que mi corazón es basura. Es mierda, infecta. No. ¿Has dicho eso? No. Venga, venid a chuparme la cara, putas moscas. Joder, con lo que os gusta, chup. ¿Qué es lo que hacen? ¿Quieres que yo chupe la cara? La mosca. Ahora, de momento, quiero que me chupe la cara la mosca. La mosca, de momento, porque necesito ir a por mis cosas. ¿Qué pudo quieres? Que hay mucho trabajo en todo lo que he llevado allí. Rubén, no sé cómo pasar. ¿Cómo pasar? ¿A dónde? ¿Tienes que dar la vuelta todo esto? Tienes que venir por donde has vuelto. O sea, por donde has ido. La puta mosca que no llego a pegarla. Ven aquí a darme un besito. Ven a darme un besito, puta mosca. Ay, que no llego, hija de puta. Es que la madre que os parió. Ven, no puedo. Ya está, ya me ha matado. ¿Cómo que no puede? No me voy a devolver. ¿Cómo no va a haber marea de devolver? ¿Cómo has ido, entonces? Es que hay mucho... Pues corre. ...el fin de esto. No lo veo. Bueno. Pues yo no puedo ayudarte ahora. No, entonces te pide ayudar. A ver. Buah, soy una imbécil y me he ido por otro lado. Soy una puta mierda en este juego. No, no eres una puta... Es que no es un juego fácil, ni ah. O sea, hombre, puedo ponerlo en fácil si quieres, pero yo creo que le quita la gracia al juego. Sí, ponle pesadillas si quieres, como el Outlast. Joder, una puta araña. No me deja vivir la vida. Esto es como la vida. Cuando crees que has descubierto algo guay, viene algo y te jode. Vale. Ay, la piedra pintada aquí. Qué guay. Bueno, pues nada. Oye, pues a mí me ha molado la zona. Da mucho miedo. O sea, me da más miedo que el phasmofobia este juego, ¿eh? Miedo, sobresalto, ganas de morirme. Sobre todo. Ya no te gusta el juego. Pues niña, pues no juegues. Arañas tejedoras quieren que te vayas. Yo me voy. No te preocupes, yo me he pillado. ¿Eso te lo ha puesto a ti o me lo ha puesto a mí? Me lo ha puesto, no sé, a uno de los dos. Es que yo... ...que queda tropada en las telarañas. Ah, bueno, pues... ...pues te lo habrá puesto a ti. Vale. Ay, madre mía. Pobrecita, mi niña que se estresa. Pobre. Tú me dijiste... ¿Qué me dijiste antes de ayer? O ayer. Que querías explorar, ¿no? Sí. Pues ya está, hemos explorado. ¿Te ha gustado? No. La madre. Puta madre. Un güey. No, tarántulas. Vale. No, tarántulas no hay todavía. O sea... No, que sí, a la verga, que sea esa. Oye. ¿Qué? Bueno, que voy para allá. No sé por un cosa. No, no, no vengas. ¿Para qué vengas? No, voy a por mis cosas. Pues mira, suerte. Que te vaya muy bien. Yo me regreso por la casa. Yo estoy en el área verde, con nube de viernes o no. Tienes que salir de la nube. Ya estoy, estoy en la casa verde. Ahora me dará una tarántula australiana. ¿Un bófaro? Australiana, estamos en Estados Unidos. ¿Cómo va a ser australiana? ¿Para qué le invoqué? ¿Para qué le invoqué? ¿Para qué le invoqué? Ah, y hay una araña, ¿no? Te está persiguiendo una araña. ¿Para qué nombras a la bicha? ¿Para qué nombras a la bicha? Sí, mi niño está muy cansada. Ya no puedo ir con su vida. Normal. Pues ahora vamos a hacer cositas. Ya sabes que ya puedo hacer camas individuales, pero necesitamos plumas del cuervo. No quiere decir que haya que matar al cuervo. Quiere decir que lo que hay que hacer... Hola, Nia. Hasta luego. Adiós. No sabes que estás en el estanque. Gracias por venir a ayudarme. ¿Quieres que te va a ayudarte? No, 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 no. Que te va a entrar el trauma y ya no juegas conmigo hasta el día de juicio final. ¿Sí o no? No, si falta un tema que me traume y me enoje. No, hombre. Pero yo no quiero que te traume. Yo quiero que disfrutes del juego. ¿Dónde está la casa? O sea, ¿cómo sé dónde está la casa? La casa está al lado del lago. Ahora te enseño cómo funciona el mapa. Es que el mapa es muy raro. Madre mía, no he corrido más en mi vida, ¿eh? Madre mía, no he visto. Pero estoy corriendo. ¿Qué veo de las cosas? Fan del cardio, mutación detectada. ¡Ah, sí, es verdad! Según vas avanzando, pues eso. A ver, mi mochila. ¿Las hormigas que tienen los ojos rojos? No, las hormigas no. Se les ponen los ojos rojos cuando es de noche o cuando van a atacar a un bicho, pero no te suelen atacar. Las únicas que atacan directamente son las hormigas soldado y las hormigas negras. Que claro, uno de los sitios a los que tenemos que ir es un hormiguero de hormigas negras. Claro, en este juego no te van a llevar a un sitio fácil, ¿sabes? A un sitio cookie. ¿A un sitio cookie? No. Sí, no existe. No, aquí no existe el sitio cookie. Ya lo sabes. Bueno, me están persiguiendo 200 bichos. Gracias, estoy a 100 metros. ¿A 100 centímetros? ¡Son centímetros! Y yo creía que eran metros. Claro. No, no sé si. Hostia, si por 100 metros. Hostia, si por dónde voy. Hay que dar la vuelta por aquí. Vale bien, vale bien. Al otro lado. La sala va. El comida guita. Lo miraré por internet. Sí, joder puta. Pues dónde está el laboratorio para ir a tiro hecho. A ver, la gracia es explorarlo. ¡Ay, he recuperado mis cosas! No me voy a dejar esta cosa. Espérate, espérate. He recuperado mis cosas, pero no tengo para dejar. Dejar, 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 dejar. Bien, ya puedo recuperar mis cosas. Tengo la máscara aquí rota. ¿Me robas mis flechas? ¿Qué por cierto? ¿Te has robado mis flechas? Pues muy bien. No pasa nada. Pero como no las harías, te las dejaste ahí tiradas. Sí, me las dejaste ahí tiradas. ¿Tú sabes los bichos que he matado abajo? No las quiere este señor. Venga, como las horas. Si me come la carpa, cierra para mis cosas, ¿no? No, no, la carpa. Si te come la carpa, te mata. Y ya está. Pero mis cosas se parecen. Creo que sí. Voy a morir. Quiero que me coma. Pero ¿por qué quieres que te mate? Si ya no te has matado ya suficiente. Ya no tienes suficiente con lo que ha pasado. Me estoy insinuando cosas. ¿Qué te estoy insinuando? A mí también me han matado. Pero me han matado por lo que me han matado. ¿Por qué? ¿Por qué te has matado? ¿Tú por qué crees? Ah, porque la señorita se cayó. Bueno, a ver. El objetivo es encontrar chicle. Vale. Porque yo creo que si somos capaces de cerrar el S, luego no hay niebla. Y se ve. Y los bichos supongo que serán más débiles. Entonces creo que es lo suyo es buscar chicle. ¿Dónde está el chicle? Pues en cualquier lado. Debajo de una mesa. No sé. ¿Qué haces? En algún sitio donde te golpes. A ver. Pero es muy fácil porque ponemos buscar chicle. Repara tu armadura y todo eso. La mía, la tuya, o sea, la armadura de pez es súper complicada de reparar. ¿Sabes con qué se repara? ¿Con qué? Con huesos y escamas de esas debajo del mar, debajo del agua. Que había poquísimas. Pero reaparecen más. Ayer tuve que reparar la mía porque yo morí en esa zona como tres o cuatro veces. Madre mía, estoy corriendo como el alma que lleva el diálogo. También podemos jugar a mejorar la base, a hacerla más cookie, a tener más cositas. ¡S-S-S-S-S-Science! ¡S-S-S-Science! ¡S-S-S-Science! Ya que estoy aquí... Bueno, no. Luego vengo a matar moscas. Voy a recuperar. Buah, me mato. Sabía que me mato. ¡Collo, una puta araña! ¡Joder! Bueno. El laboratorio de la neblina. Que tengo aquí colgado. Ay, Dios. Ya me he llegado. Joder. Qué estrés, tío. En serio. A ver, para reparar. Cuero de vallas. Tengo que ir a por vallas. ¿En serio? ¿Tengo que ir a por vallas? ¿En serio? Tengo que ir a por putas vallas. ¿En serio tengo que ir a por putas vallas? Bueno. ¿Qué? ¿Sabes algo de algún laberinto? El laberinto... Sí, se una cosa de un laberinto. Oye, ¿dónde tengo mi... Aquí? Eh, ¿no te estoy trolleando? ¿Algun laberinto del juego? Sí, sí. Hay un laberinto en el juego, sí. Que es el laberinto del minotauro o algo así. Que está encima de una mesa. Que está en los cobertizos o por ahí. Puede saber que el chip. Sí, pero es que es muy complicado llegar. Es más difícil ir a por el chicle. Espera, que estoy reparando las cosas. Estoy reparando las cositas. Necesito ir a por vallas. Bueno, podemos comprar cosas de ciencia ahora que me estoy dando cuenta. A ver, vamos a dejar cositas aquí. Cabezas. Esta mierda, esta mierda. Esta mierda, esta mierda. Esta mierda, esta mierda. Flechas de estas no puedo utilizarlas. Esto también. Esto que lo repararemos cuando podamos. ¿Qué cojones suena? Vale, cuerdas. No tengo cuerdas, en serio. ¿Cómo no voy a tener cuerdas? Vale. Flechas, trece flechas. Vale. Tengo que comer. ¿Hay algo para comer? No hay nada para comer. No hay nada para comer. ¿Algo de la leche? No hay nada para comer. Bueno, voy a cortar el vídeo. Y ahora empezamos otro, si quieres. ¿Qué hora es la tienda? Sí, voy a cortar el vídeo. Sí, dime. Dime, dime. ¿Hola? ¿A mí? Que el chico está en la mesa. No hay nada para comer. Voy a cortar el vídeo. Y luego hacemos otro, ¿vale? Dame un momento. Bueno, chicos. Nos vamos. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Besos. Adiós. 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 Dí a Dios. Nia, por favor. No seas educada. Díaz, perros. No, mami. No, mami. No, mami. Dios.